¡Alerta! 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 Vine para revisitar, ilusión del mundo que considera. Vine para revisitar, ilusión del mundo que considera. Siento como un maestro, como una campana. Defiendo a mi cuerpo, me he causado la corona. Juego no perdona, pero me abandona. Junto, tu seriores, mi cachón, el pino es mora. Se despertan, el coche, llego caliente. Como me baje millán, siglos independientes. Cone para la gente que se ve diferente. Se conoce, los caras de los hijos, se despliecen. Es el estilo desierta. Ahora si la cantan conmigo. ¡Dame lo, 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 lo! A ver. Dice, es el estilo desierta. Esta ciudad es cierta, alerta